Estamos de aniversario, ayer fue el aniversario de TikTok, TikTok mucha gente lo utiliza sobre todo y ahorita nos van a platicar respecto a esto, mi muñeco precioso y hermoso que viene también guapísimo, yo no sé a dónde van a ir, o vienen aquí conmigo, yo no sé, qué bárbaros, qué bárbaros, Juan Pablo Gómez digitalizando, cómo está mi muñeco precioso, hijo mío. Muy bien, mi Ceci, pues claro que toda esta percha es para venir arriba a corazones, mi Ceci. Muy bien, ese look que traes, eres sensacional, te ves guapísimo con tu pelo largo. Muchas gracias. Ahorita es la moda, tanto la moda como la traes, como anda acá Cesarinho también, con su cabello medio tostadón así. Fíjate que nunca me lo había dejado crecer tanto y yo no sé cómo le hacen ustedes. Para que veas, qué lata es. De verdad, o sea, uno en la noche tiene el cabello en la cara y luego se pose y, ay, no, no, no. Pero bueno, estoy viendo que sí me agrada este look. Qué bueno, te ves muy bien. Muchas gracias, mi Ceci. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando el aniversario número 6 de esta aplicación llamada TikTok. Esta aplicación que nace en China con el nombre de Duyjin. Y esta aplicación que tiene más de 800 millones de usuarios descargados actualmente. Es una de las aplicaciones que ahorita tiene el super auge y es de las que más se habla en el mundo, mi Ceci. Les traigo cinco datos interesantes. El primero es que Shang Yin es el nombre del creador de TikTok. Esta aplicación se creó en China y él estudió microelectrónica en la Universidad de Nokia. Este señor tuvo la gran idea de crear una aplicación en la que se vieran solamente videos de corta duración. TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Y esto es una completa realidad, mi Ceci, porque de todas las aplicaciones que existen actualmente en el mundo para iOS y Android, TikTok es la más descargada por jóvenes y adultos. Y ahora ya se está utilizando en empresas. TikTok tiene prohibiciones en algunos países. En el 2020 se prohibió en India. Y bueno, esto debido al contenido que maneja TikTok y también se prohibió en países como Pakistán. Y Estados Unidos estaba a punto de prohibirla por querer lanzar su propia aplicación. Pero aún así ha prevalecido y ha sido la reina de las aplicaciones. En promedio, los usuarios de TikTok le dedican 52 minutos al día a esta aplicación. En Latinoamérica la media es de 43 minutos diarios y se conectan en torno a 7 veces al día. Esto quiere decir que la gente está utilizando más esta aplicación. Hay algo muy curioso que sucede con esta aplicación y es que los videos son tan cortos que no te das cuenta de que el tiempo pasa. Y si tú vas a YouTube y ves un video de 10 minutos, sabes que vas a estar 10 minutos. Pero si tú vas a TikTok y ves miles de videos de 30 segundos, un minuto más, te puedes pasar horas ahí, mi Ceci. Entonces es una de las fórmulas del éxito de TikTok. Y la última es que es la aplicación más popular entre todos los adolescentes. Es la que están utilizando actualmente también las empresas. En un inicio nació como forma de diversión y de entretenimiento en la que se crearon muchísimos bailes virales y en la que hicieron muchísimas tendencias. En la pandemia, ¿no, mijo? En la pandemia fue cuando más se utilizó. Sobre todo en la pandemia fue cuando más se descargó. Pero pasó algo muy curioso que cuando las empresas empezaron a ver que toda la gente estaba en TikTok, se empezó a crear una estrategia directamente para las empresas. Entonces, ahora yo no nada más es para hacer bailes en TikTok y hacer lip-sync con audios prestados. No hacer vaciladas y todo lo demás, sino que ya más profesional. Hay empresas que tienen millones de seguidores en TikTok y eso les ha dado un auge y un repunte para sus ventas y para sus estrategias de marketing. Entonces, sí es una de las aplicaciones que sí o sí tenemos que tener instalada en nuestros teléfonos como usuarios, como marca personal o como empresa. Y hay que buscar estas estrategias que nos sirvan para impulsar nuestro emprendimiento en estas nuevas tecnologías, mi Ceci. Entonces, hoy que estamos de aniversario, a descargar esta aplicación y buscar cuál es la mejor manera en la que nosotros podemos hacer de esta aplicación una herramienta más para nosotros. Y si nosotros necesitamos asesoría, orientación, ¿te podemos buscar a ti? Claro que sí, mi Ceci. Me encuentran, bueno, todas las semanas aquí en Arriba Corazones y en mis redes sociales como Digitalizando el Mundo. ¡Qué bonito, mi muñeco! ¡Un aplauso! ¡Felicidades a TikTok! ¡Eh!